¿Qué tal amigos? Desde Miami les saluda Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. Le mando un fuerte abrazo a la distancia a Casimiro en familia, transmitido por TVU. Invito a toda la audiencia a que escuchen y vean el videoclip de mi nuevo tema promocional Llora mi alma. Vamos que vamos. Porque es un salvadina para mí. Cuando te conocí, yo nunca imaginé que esto me va a suceder. A mi alma lograste entrar con tu sonrisa y mirar que de mi mente no te puedo borrar. Nunca pensé amarte así, con tantas fuerzas que yo hasta me olvidé de mí. Pues sin ti nada yo soy, y como un loco yo voy, caminando hacia la nada. Soy como un día sin sol, aferrado al alcohol, para arrancarte de mi alma. No te veo al despertar, me pregunto dónde estás y no puedo descansar. Yo creo que estaré bien, de recuerdos viviré, y en el alcohol me ahogaré. Me duele mucho el pensar que ya no te vuelvo a hablar, o ya no te vuelvo a ver. Pues sin ti yo viviré, y en el alcohol me ahogaré, para arrancarte de mi alma. Te busco en mis sueños, y me muero al pensar, que no te puedo encontrar. Porque la vida es así, de mi todo yo te di, y no quieres regresar. Solo quiero ser feliz, y a tu lado estar, no me desprecies mi amor. Yo te quisiera olvidar, y no beber nunca más, pero te amo con el alma. Y ustedes están viendo en imágenes a Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. El cantante de origen uruguayo, radicado en Miami. Él se declara un fiel enamorado de la bachata dominicana, y hoy por hoy es pionero de la bachata tango. A propósito de ello, será premiado el próximo año en Dubái. Que continúen los éxitos Pablo Alejandro, gracias por presentar tu nuevo material a los seguidores que tienes a través de Casimir en Familia. Y ahora mi alma, amor. Bebé Sol, caballero de la bachata